Fueron muchos los niños que salieron a las calles Cochabaminas a pedir dulces, a disfrutar de una fiesta, que si bien no es nuestra, ha tenido muy buena acogida, ya que solo salen a divertirse. El hombre mano de tijera, ¿cómo está? También disfrutando de Halloween. Así es. Cuéntanos qué les parece a los niños, mira. El hombre mano de tijera, ¿qué te parece? Bien. ¿Te gusta? ¿No te asusta? No. ¿No tienes miedo? No. Claro, también hicieron el mismo personaje, ¿cómo va a tener miedo? Aquí tenemos también, ay, el sombrerero loco, toda la trilogía de Johnny Dipper está aquí, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¡Ay, qué es eso? ¡Oh, por Dios! Ya sé quién eres tú, tú vas a participar en el orfanato, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué te has hecho a la cara? Me ha pesado un camión. ¡Ay, caramba! Pero estás bien, lo demás está bien. Pero sigues pidiendo dulcecito. ¡Más, ya! Venga, a ver, ¿cómo te ha ido? ¿Me muestras? Ahí está, los dulces. ¿Y cómo piensas a la gente los dulces? Dulce, truco. ¿Y si no te doy dulces? Nada. No solo los niños se disfrazan, sino también los papás. Siendo de la compañía aquí a los pequeños, tratando de incentivar, ¿no? Sí, está, se está poniendo de moda, ¿no? Bien, es lindo que todos los niños estén disfrazados, de todo lo que les gusta. ¿De nuevo? Yo, 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 yo. Yo, 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 miС 몸 fifteen convention. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.